... Bien, Avelio, entonces, estábamos tocando, pues, el hallazgo, digamos, de qué dimensiones, de qué magnitud real es ese hallazgo. Bueno, justamente, como te señalaba, en realidad se trata de un refrito. El año pasado ya... Un refrito. Efectivamente, el año pasado, recordemos, cuando se perforó el primer pozo. El primer pozo, efectivamente, se añó gas, lo que no se sabía cuánto, ¿no? Entonces, justo el presidente Petrobras desinfló la noticia el año pasado, cuando, inclusive, en Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, ya festejaban, ¿no es cierto?, con toda una serie de cambios que hicieron. Recordemos esto de los panamericanos. Cuando cayó la sede de Lima como sede de los panamericanos y la ganó Canadá, entonces, lo mejor que hicieron en ese momento, la mejor ocurrencia fue, oye, ¿por qué no celebramos el gas, el hallazgo de gas? Realmente, hubo un verdadero psicosocial, de alguna manera. Así es, carnavalesco. Carnavalesco, para compensar, digamos, un fracaso, que se debió aceptar, ¿no es cierto?, se puso... Un fracaso, porque simplemente postulamos y no ganamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué hicieron? No, tenemos que salvar, porque ya hemos armado todo el andamiaje, ¿no?, y ya han venido las orquestas, entonces, tenemos que algo festejar. ¿Qué festejamos? El hallazgo del gas, sí, el gas. Pero a los pocos días, llega el presidente Lula, con el presidente de Petrobras Internacional, y le pregunta a los periodistas, le dice, señor presidente Petrobras, acaban ustedes de encontrar entre 5, 10 o 15 pcs, entonces ya hemos solucionado el problema de gas en el Perú. Y el presidente de Petrobras te dice, señores, no, porque recién nosotros vamos a perforar el año 2010 el segundo pozo, y el tercero a finales del 2010. Recién sabremos algunas cifras en este momento, no podemos todavía dar, pues acaban de darlas. Entonces, ¿qué pasa? Es una repetición de lo del acuerdo. Una repetición, pero lo que es más, una desinflada. ¿Por qué? Porque si el año pasado se comentaba por parte del gobierno, exagerando las cifras, se decía, pues, 5, 10, 15 pcs, hoy día, Petrobras dice, señores, tenemos 1.7 pcs, nada más. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué significa 1.7 pcs? No significa, sino la tercera parte de lo que requiere el gasoducto andino. La tercera parte de lo que requiere el gasoducto andino, y no sabemos cuánto de lo que requiere la industria nacional, finalmente. Eso ni pensar, porque no va a alcanzar, si hoy día estamos exportando y justamente no permite abastecer a la industria, en este caso de Lima Callao, en el caso del Lote 58, que acaba de señalarse la viabilidad del gasoducto andino, eso es falso, porque el propio gerente general de Puntura ha dicho que no es factible económicamente. Aurelio, fíjate, y para corroborar lo que tú estás diciendo, voy a permitir, Pérez, a los muchachos de producción, que pasen un pequeño reportaje que hicimos en la empresa Laive, es una fábrica de lácteos, que opera, que está cumpliendo 100 años, dicho sea, pasó en estos días, que opera en Atevitarte, en Santa Clara, y que se abastece de gas natural, que se lo llevan comprimido, porque es económicamente factible para ellos utilizarlo en vez del combustible tradicional, el petróleo en este caso, ¿no? Entonces, ellos solicitaron a la empresa Cálida que les haga la instalación directa, la conexión, pero Cálida les dijo, señores, no podemos sino hasta dentro de tres años. O sea, este es un claro ejemplo lamentable de cómo no logramos abastecer a la industria nacional de gas natural. Señores, las empresas tienen que tomar otro tipo de iniciativas. A ver, adelante, por favor, con el reportaje. Bien, amigos, estamos ante una experiencia realmente extraordinaria e interesantísima. Estamos en la planta de Laive, pero ya no vamos a hablar ahora tanto de yogures, ni de quesos, ni de productos cárnicos. Vamos a hablar de, más bien, un hecho que tiene que ver mucho con lo que es la responsabilidad social de las empresas, tiene que ver mucho con lo que es la realidad del país. Laive es una de las primeras empresas en Lima que utiliza como combustible gas natural. Pero la llegada de esta planta que trae gas natural comprimido acá, esta fábrica de Laive en Santa Clara, Lima, tiene una pequeña historia que nos la va a contar mucho mejor que yo el ingeniero Montoya, gerente de producción de la fábrica Laive acá en Santa Clara, Lima, ingeniero. Sí, bueno, continuando con la visita, nosotros tuvimos mucho interés en el gas natural desde hace varios años, pero lamentablemente, como le decía, el ramal a Chaclacayo no es viable hasta el año 2011 o 2012. Entonces es por eso que dentro de un grupo de empresas que están cerca a nuestra planta acá en Santa Clara, en Ñaña, decidimos averiguar e incursionar en lo que sería el gas natural pero comprimido. Entonces trasladamos gas natural en estos tube trailers que vienen desde la planta de Energy Gas del Perú y manejamos siempre uno que está en servicio, uno de reserva. Tenemos una estación de descompresión de gas propia para nosotros, únicamente para nosotros. Es completamente automática, monitoreada por Energy Gas y de esa manera, a través de un ramal que hemos tenido que hacer en el interior de nuestras instalaciones, estamos llegando a nuestros calderos que están aproximadamente a 300 metros de acá con gas a baja presión y estamos trabajando con las calderas a gas desde el mes de septiembre de este año, contribuyendo, como usted dice, al medio ambiente y a una buena interrelación con nuestros vecinos, digamos. Entonces ha sido un proyecto exitoso y creo que otras empresas podrían hacerlo porque es viable. Como comentamos, no sé si incluso en otras regiones como en Arequipa es posible instalar este tipo de gas. Claro, digamos, lo que se está demostrando un poco es que es económicamente factible llevar gas comprimido, ¿no es cierto?, para poder tener una energía más limpia y finalmente ustedes como empresa, como fábrica, tener también un ahorro, ¿no? Así es. Un ahorro significativo entre lo que fue el consumo de petróleo y lo que es el consumo de gas natural. Así es, tenemos primero una reducción de CO2 al ambiente que eso beneficia al planeta y segundo una mejor convivencia con nuestros vecinos que el gas con una caldera con petróleo pues siempre fastidia al vecindario, ahora no se siente. Es un gas muy seguro, es un gas de baja presión lo que trasladamos en la planta. No es peligroso, no es como el gas licuado, que si hay una fuga, la fuga se va abajo, acá no, se va arriba. Los sistemas son muy seguros y como le digo, monitoreados a través de modem con el concesionario, ¿no?, que es gas energías. Finalmente, es bueno recordar que ustedes solicitaron, ¿no es cierto?, a Cálida, la empresa que tiene que hacer las instalaciones directas de gas natural, que les ponga la instalación, pero se ha determinado que esta será todavía dentro de dos años, ¿no es cierto? Y por eso ustedes se han adelantado, digamos, a esta, digamos, falta de acceso directo al gas natural. Así es, nos hemos visto obligados a invertir previamente porque Cálida no le era viable el circuito, digamos, o el ramal hasta Huachipa, perdón, hasta Chaclacayo. Y acá hay un montón de empresas que están alrededor de nosotros, está Demsa, Kimberly, en empresas que estaban deseosas de participar y de invertir, pero lo único que hemos podido hacer es presentar nuestra solicitud a Ocinermin, y Ocinermin declaró fundada esa solicitud y a una resolución, si no me equivoco, en un lapso de dos años, debería estar el ramal que continúa, no sé si va a venir por Huachipa o si va a venir por Ate, ¿no?, pero llega solo hasta Huachipa o hasta Ate, en invitarte. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por este aporte también al trabajo de responsabilidad social y buenas relaciones con la comunidad de la empresa Laide. Bueno, realmente, pues, este es un caso, digamos, emblemático de cómo la exportación, pues, no le conviene al Perú, señores, la exportación no le conviene al Perú de ninguna manera, las empresas privadas peruanas tienen que invertir, ¿no?, ¿cierto?, y traer gas comprimido que, presumo, Aurelio, que es mucho más caro que el gas natural. Pero aún así, le sale más barato que el petróleo, ¿no? Definitivamente le resulta mucho más barato. Ahora, es el mismo gas natural, pero en este caso le está comprimido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No vine por tubería y, como decía el señor, el ingeniero, decía que han solicitado y les han dicho, uy, de dos a tres años todavía les llevaremos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo priorizamos, en este caso, no es cierto?, como país, la exportación mientras vemos que las empresas, por su propio esfuerzo, inversión, tienen que pagar un gas más caro, entonces, para justamente, aún así pagando ese gas más caro, les resulta beneficioso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor, por ejemplo, para nuestra industria, en este caso, no es cierto?, nuestra actividad económica, no solamente la parte industrial, podría ser la parte pesquera, en fin. Entonces, ¿cómo, si masificásemos el gas como debiera ser, si priorizásemos, no es cierto?, como política gubernamental, lo que es el uso del gas natural en nuestro país y no estar pensando en el exterior, o sea, priorizando el exterior, algo, digamos, inaudito, es la palabra, digamos, más benévola que utilizamos, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible? Y ese es un claro ejemplo de que, como en forma aislada, las empresas hacen los esfuerzos y todo eso para poder abastecerse de gas. Pero quien debería, ¿no es cierto?, es justamente quienes están encargados, vale decir, los distribuidores, pero sobre todo como política gubernamental, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que estemos masivamente exportando? Pero lo peor, a precios depredatorios, y eso es, digamos, lo crítico en este caso. Y lo que tratamos de decir con esto de las cifras de reservas que estábamos comentando al inicio, es justamente cubrir, ¿no es cierto?, en cierta manera, un poco como globo de ensayo, ¿no es cierto?, tratar de cubrir el otro asunto principal, que es la exportación, que va viento en popa desde el día 22 de junio, y nosotros estamos anunciando a los cuatro vientos refritos, que lógicamente, como señalamos ya lo del año pasado, entonces la gente, los medios, como tú señalabas, más están preocupados, acabamos de descubrir gas, por favor, no es que sea descubierto, el año pasado ya se descubrió, lo que no se sabía es cuánto, y ahora acaba de verse que es ocho veces menos de lo que había anunciado el gobierno. 1.7 TCF, no se abastece al gasoducto andeno, ni se disminuye, ni se abastece la demanda nacional. Absolutamente, en este momento recordemos que eso estaría destinado para el sur, pero un gas que va a ser mucho más caro, recordemos, porque se trata del lote 58 que no está regulado, o sea, el lote 88 es el único que tiene precios regulados, es un precio baratísimo, ¿no es cierto?, pero para la exportación es todavía más baratísimo, pero este lote 58 del gas, ojalá se incremente, ojalá como peruanos desearíamos eso, ¿no?, pero por el momento solamente hay 1.7, nada más, ¿no es cierto?, pero si se incrementase y se viabilizase en ese caso, si es que hay más gas, recién se viabilizaría el gasoducto andeno. Pero, ¿a qué precio?, el precio que pagarán nuestros vecinos, nuestros, en este caso, paisanos del sur, lógicamente va a ser mucho mayor que el que paga el limeño. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, hay que contemplarla, porque no solamente el precio en boca de pozo será superior, será superior al de camisea, o sea, al del lote 88, sino el transporte también. Entonces, ¿qué pasa?, ¿cómo va a ser competitivo el sur en su industrialización? Más bien estaríamos dando prioridad a lo que es el centralismo limeño, ¿no es cierto?, esa es una situación, digamos, que debería preocuparnos, porque ¿qué industria se va a establecer en el sur si sabe que tiene un gas más barato en Lima? ¿Qué termoeléctrica se va a instalar en el sur si sabe que en Lima Callao puede hacerlo como el día de hoy en Chilca? Es algo absurdo, ¿te das cuenta?, es una situación que realmente preocupa. Es decir, un inversionista que quisiese desarrollar una industria en Chilco o en Cicuani no va a ir porque lo tiene más barato. Porque lo tiene más barato. Como consecuencia de una negociación y de contratos que son lesivos a los intereses del Perú y decir esto no es ser subversivo, ni mucho menos. Absolutamente, simplemente digamos con objetividad tocar el tema y sobre todo en este caso desnudar, ¿no es cierto?, esta información que se ha dado respecto a las reservas para cubrir en realidad la exportación. Aurelio, me piden un corte y vamos a continuar hablando de la planta de Quepaxiato, en qué situación se encuentra, de las promesas del gobierno en la provincia de Quillabamba, creo que les han ofrecido una universidad estatal, en fin, y otros temas más referidos a la problemática del gas. No se vayan amigos, esto es Hora 8 para todo el Perú. Estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre. ¡Gracias!